¡Suscríbete al canal! Con ese sello dorado en el escudo rojiblanco. Es un placer para mí a esta hora, a través de Deportes CTV UnClick, presentarles la entrevista con Giovanni Hernández. ¡Disfrútenla! ¿Está realizando su sueño, es decir, el hecho de que hay un proceso con este equipo de que se puede estar al frente de él cumpliendo esos sueños? Sí, sí. En estos momentos, tú sabes que en la categoría del ascenso, los dueños, o en este caso la parte dirigencial, son los que disponen, que quieren, a través de los equipos que se arman, acompañado con los cuerpos técnicos. Nosotros, en este caso, le estamos dando la posibilidad a jugadores de la sub-20, jugadores de la cantera. Acá en Cali hay un torneo llamado la Copa Telepacífico, donde he subido 5 o 6 de la institución para que nos acompañen en este proceso con el atlético. Así que esto es algo de estudio ya en práctica, estudio ya en competencia. Y como cuando te hablaba de a velocidad, es porque se aprende demasiado, se enseña demasiado. Y dentro de lo que uno quiere más adelante, cuando llegues a gran oportunidad de un equipo de la A, un equipo grande, como se dé, pues son los tiempos de Dios. Y daremos, como plasmaremos lo mejor para dar siempre nuestras mejores enseñanzas. Príncipe, pero por allí, precisamente hoy, tipo 9 de la mañana, más o menos, recibí una llamada en donde me dijeron, ¿Ido Arturo Reyes? Parece que al Príncipe le están coqueteando en la federación. Eso he escuchado, eso he escuchado. Realmente conmigo no se ha hablado absolutamente nada, pero sería una linda oportunidad. Creo que estar dentro de una selección sería lo máximo, sea la selección sub-15, sub-17, sub-20 o mayores. ¿Para quién no sería un privilegio de estar en lo máximo, que es trabajar de la mano de la federación? Y en este caso poder demostrar, o mostrar, perdón, el trabajo dictando en cada uno de estos años. Conozco muy bien la categoría de la primera B, que son muchachos sub-20, muchachos sub-18, sub-19. O sea, no sería descabellado que dijera uno, se va a lanzar de loco, va a fracasar. ¿Usted está en esa línea? Sí, porque todos ustedes saben, todos los que estamos viendo la categoría A y B, hay muchísimos equipos que tienen 5 y 6 y 7 jugadores sub-20. Ni los 20 años, estamos hablando de jugadores de 18, 19 años, que uno los está mirando cada 8 días cuando los enfrentan, cuando la televisión te da la posibilidad de observarlos. Así que ahí vamos de a poco, hay jugadores de esa categoría que están trabajando a nivel profesional ya con los equipos de la A y hay otros que están en Europa. Entonces, eso son cosas lindas que al que le toque sería un orgullo y sería una gran oportunidad para mostrar trabajo. Correcto, correcto. De todas formas, ojalá, sería una gran oportunidad. No trunca nada. Bueno, sencillamente tendría que salir del Atlético e irse a este tema de la selección. Ojalá se pueda dar porque el proceso ha sido bueno. Jova, en ese tema, ahora que hablamos, esa oportunidad de lo que se dice, de que ante la ayuda de Arturo usted podría tener ese chance a la selección, ¿hoy es un Giovanni Hernández mucho más maduro, a diferencia de aquel que después del Real Cartagena, ante una llamada, se viene a dirigir a la ciudad de Barranquilla al Junior? Lo que pasa es que... Emmer, yo he visto técnicos de muchísima experiencia equivocarse. Correcto. Y he también observado técnicos jóvenes equivocarse de la misma manera. Uno sabe que tiene un poco de desventaja con personas que llevan muchísimos años dirigiendo y que es de respeto esa parte. Yo una vez que llegué a Junior dije que esto no era de canas, de tener canas para poder saber si sé o no sé. Yo creo que a través de lo que he aprendido, un plantel profesional, un plantel de buenos jugadores, te lleva en un momento dado a estar más cerca de las victorias y de ganar cosas importantes dentro del fútbol. También sé que abajo del primero ya todos son perdedores y que el que es campeón, el entrenador, es el mejor del mundo. Entonces, lo llevo con mucha calma. Vuelvo y repito, los tiempos de Dios son perfectos. Ya tengo casi 200 partidos profesionales dirigidos. Eso es una cuota importante a través de lo poco que llevo dirigiendo, pero ya es mi cuarto equipo. En un momento dado se me ha querido dar la oportunidad en Argentina, en Bolivia y en Venezuela. Cosas que se han pensado muy bien y no se ha tomado la decisión de poder hacerlo. Entonces, la experiencia, yo creo, le creo mucho al conocimiento, le creo mucho al camerino, le creo mucho a lo que teóricamente se ha aprendido, le creo mucho a que en cancha, soleándose constantemente, creo que ese es el mejor estudio. Tú puedes hablar cosas maravillosas del fútbol, face to face, como se dice, y dices, esa persona sabe demasiado, pero cuando esa persona va a un terreno de juego, no es tan así. Entonces, me gusta más lo práctico que lo teórico, obviamente no dejando que hay entrenadores de muchísima experiencia que le dejan un mensaje hermoso a uno y que uno lo coloca en el corazón, lo mete en la mente para después plasmarlo y ejecutarlo en una cancha o con un equipo. Pero le creo más a un buen grupo de jugadores, a un buen manejo de un grupo de jugadores y que esos jugadores tengan una confianza enorme por parte del entrenador y a través de un trabajo, de una idea, puedan dar lo mejor en un terreno de juego. Correcto. Usted dijo algo que debajo del primero, lo que muchos creen todos son perdedores. ¿Sucedió eso cuando dirigiste a Junior? ¿Crees que, o más bien, qué reflexión te dejó el no haber conseguido el objetivo principal acá? Lo que pasa es que en ese momento no hubo objetivos. En ese momento eran tres torneos. Tres torneos donde se hizo, hasta que nos sacó Chapecoense, una gran Copa Sudamericana. Correcto. Se dejó algo positivo, que fue llegar a una final de la Copa Colombia o Copa Águila en ese momento, no recuerdo muy bien. Siempre ha sido la Copa Colombia. Exacto. Y llegamos a la final con Nacional, que nos la ganó. Y esa final, al llegar ahí, fue la que le dio la potestad para que Junior volviera a jugar Copa Sudamericana, que fue la que casi gana el profe Comezaña. Así es. Y eso es algo positivo. El torneo, no clasificamos a los ocho, referente a que tuvimos un partido con Fortaleza en ese entonces, donde llegamos 15 y 20 veces y no la metimos. Y Fortaleza llegó dos veces y con dos penaltis nos saca casi de los ocho. Se vende a Vladimir Hernández. Es seducido Johnny, que ahorita está en Brasil. Entonces, se hacen cosas buenas sin haber trabajado. Porque cuando yo agarro a Junior, lo agarro con 18 jugadores de 10 lesionados. Así es. Y yo subo a Homer y subo al doctor, el que está ahorita en Santa Fe, que no recuerdo muy bien. Lo subo a la categoría profesional estando en la categoría barraquilla o en Junior en un momento dado. O sea que hubo cosas más positivas que negativas y eso sí te lo tengo que confesar. Yo nunca trabajé. Nunca pude dar una idea porque era más didáctico que otra cosa porque nosotros jugábamos cada 60, 68 horas en los diferentes torneos que había y con un plantel de 18 jugadores. Entonces, en algún momento se hará la oportunidad de que se pueda trabajar como tiene que ser y con los buenos jugadores que siempre contrata Junior para, creo que, hacer un buen torneo. Creo que eso sería sensacional. Pero yo quedé muy tranquilo porque el rendimiento fue un porcentaje importante dentro de la expectativa que había. Usted habla de Serge. Exactamente. Bueno, usted llega, me acuerdo yo, sale el técnico y usted llega con un equipo que ya está armado. Es decir, si la oportunidad se le hubiera brindado de armar un equipo que Giovanni le dijera a la directiva bueno, ¿cuáles son los jugadores? ¿Usted cree que de pronto el panorama hubiera sido diferente en el momento? Lo que pasa es que no era mi equipo, no eran mis jugadores. Es lo que uno como entrenador cuando llega, se encontró. Agarra, muestra. Y Junior tenía muy buenos jugadores porque venían con el maestro Alexis en una buena escogencia. Pero, ¿cuál era el inconveniente? Que de esos 28 jugadores que tenía Junior para trabajar, tenía 10 lesionados y tenía simplemente en disponibilidad 18 jugadores. Y entonces tenía que hacer en un momento dado, juegue el uno, juegue el otro, el otro se lesionó, juegue el otro, el otro se recuperó, pero a otro se lesionó y así sucedió. Y eso se empezaba, se pasaba. Pero para mí el equipo jugaba bien al fútbol. Sí, claro. Para mí el equipo tenía una idea de Alexis con una idea que didácticamente le podía dar uno. O sea que yo en mi estadía con Junior me sirvió demasiado y saqué conclusiones positivas y ahí saqué también de que sí se podía manejar un camerino con figuras sin ningún problema. Vuelvo y te repito, nunca trabajé en cancha porque no hubo el tiempo para poderlo hacer. Entonces la gente nunca conoció mi trabajo. Ni los jugadores conocieron mi trabajo, pero sí conocieron como una idea de motivación, de psicólogo a nivel didáctico que es lo que quería uno a través de los rivales que uno iba a enfrentar. De igual manera di una lista en un momento dado que yo quería para que ya poderle dar el ARN que yo necesitaba para un equipo a futuro pero que lastimosamente no continuábamos en un momento dado y se daña esa imagen y ese deseo y ese sueño que tenía para poder dirigir a Junior. Yo sé que en cualquier momento vamos a tener la oportunidad. Sí, ojalá. Pero lo que yo no entiendo porque al momento de hacer los balances supongo que usted así como me lo está diciendo tuvo que haberse lo planteado a la directiva porque ellos sabiendo de que usted no armó el equipo de que no tuvo el tiempo para trabajar no le apostaron a la continuidad del ídolo en ese momento. Bueno, es algo que yo nunca tuve la oportunidad de que me llamaran para decirme que no continuaba sino que yo me di cuenta por ustedes por los medios de comunicación o sea por los periodistas porque creo que en la vida o sea tú te enteras y llamas a Héctor a confirmar si es verdad nadie nadie me llamó después me llamó tres horas me llamó Héctor a decirme que no cosas que piensa uno futuro simplemente yo di una lista de jugadores que cuando se va a Giovanni Hernández después los llaman y esos jugadores llegan a Junior entonces ahí son las sonrisas ahí llegan las risas porque creo que teníamos una idea de que es lo que queríamos para Junior y que después con otro entrenador los vemos entonces eso sucede nada más ahí no puedo decir absolutamente nada Correcto De todas formas yo no sé si es la apreciación que usted tiene le habla la persona con quien usted ha tenido la oportunidad también de dialogar de compartir muchas cosas yo sentí a mí me dio una felicidad enorme cuando usted estaba en Cartagena se da la oportunidad de que viene y yo no sé si es que ellos le apuntaban a que volviera a resucitar el amor entre el público y el equipo y que creían que el camino perfecto era traer al crack al ídolo al de ese momento que era Giovanni Hernández ¿Usted lo sintió así? No, yo simplemente sentí como la oportunidad yo lo sentí como la idea de tener compañeros que estuvieron conmigo jugando es complicado después pasar de uno de tener los compañeros como jugador y después tenerlo como un entrenador pero que fue algo que se manejó bastante bien y los muchachos respetaron demasiado hoy el fútbol ha cambiado demasiado y el fútbol te dicta que hoy hay una pirámide donde los que mandan son los dirigentes y siempre será así pero ha cambiado del entrenador a los jugadores la pirámide está en que hoy son arriba los dirigentes abajo los jugadores y más abajo viene el entrenador algo que se ha perdido en el fútbol y no aplaudo eso y creo que debe haber un respeto y volver nuevamente a la pirámide como es claro como tiene que ser te mando un fuerte abrazo Deiner Berrío desde desde que estén los jugadores las dirigentes arriba viene el entrenador y después vienen los jugadores como realmente tiene que ser correcto eso es eso es lo lógico y así deben apuntarle te decía que te mando un saludo desde Viña del Mar Deiner Berrío un saludo al gran jugador y siempre recordado por todos los junioristas al igual que Tiburón de Corazón gente que se conecta a través de nuestras plataformas digitales de Aún Click Radio ¿Usted cuando estaba como jugador activo al tiempo se estaba preparando como entrenador? Siempre y eso es lo que le dio rabia a muchísimas personas pensaron que uno colgaba a los guayos y que ya iba a dirigir así no sucedieron las cosas mientras mis compañeros estaban en sus habitaciones llevando su vida normal yo estaba en un computador pegado yo venía estudiando con APA en un momento dado y en junior fue que me dio y me picó el deseo de querer dirigir y eso es lo que amo hoy y eso es lo que corre por la antena fútbol a través de la dirección técnica entonces yo me venía preparando en un momento dado a nivel teórico aprendiendo cosas que no 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 saben un camerino dentro de un camerino lo que hay a través de trabajo físico técnico de jugadores de experiencias de frases de una cantidad de connotaciones que te ayuden a fortalecerse como persona y obviamente como el entrenador que uno desea ser así que yo les sacaba provecho en un momento dado y eso me ayudó mucho para poder hoy estar dirigido ¿Cómo fue ese ese paso de jugador a técnico? ¿Fue en la universidad autónoma, cierto? Sí, ahí se me dio llegué como manager o director deportivo y ahí se me abra la puerta por parte de la dirigencia de darme la oportunidad de dirigir vuelvo y te repito a través de lo que venía aprendiendo estudiando eso me llevó a que tuviese las mejores directrices para manejar grupos para manejar jugadores para manejar equipo y así comenzar de ahí mi mi fortaleza a través de de ir como entrenador de los equipos yo en la universidad en la universidad ¿qué sientes tú pasó? ¿en dónde hubo digamos esa ese ese rompimiento en los objetivos que se habían trazado como almamata y como equipo de fútbol? no yo lo único que te puedo decir es de que autónoma en un momento dado cuando se salva del descenso yo estaba como jugador de fútbol correcto y nosotros guerreamos y salvamos en un momento dado en dos ocasiones ese descenso fue el pelear con Willa en un momento y esto es terminar con Quindío y no dejarnos sacar de la categoría pero veníamos con un porcentaje muy bajito y estoy hablando con un jugador donde ya era muy complicado después se dio la posibilidad de seguir participando ya como director deportivo o manager general como le quieras llamar y el porcentaje el promedio era muy bajito para nosotros nosotros ya estábamos más abajo que arriba y peor que no se dan los resultados no se le dieron a Jaime no se le dieron a Chiquillo y en un momento dado cuando yo agarro el equipo ya estábamos más resentidos que cualquier otra cosa pero lo lindo y lo bonito que se da es que la universidad autónoma jugaba el mejor fútbol creo en ese momento dado de Colombia y simplemente que los resultados no te ayudaron correcto bueno rápidamente le retrocedo el cassette usted fue feliz fue feliz en Barranquilla como jugador esta sonrisa lo dice todo llegué en un momento complicado difícil las redes a veces hacen muchísimos daños porque uno a veces cuando yo hablo de que de que en ese entonces ningún jugador quería venir a Junior era porque estábamos peleando el descenso así es pero hoy que Junior no pelea absolutamente nada de descenso todos los jugadores quieren venir a Junior y simplemente eso fue lo que manifesté desde ese entonces y tú me preguntas que si fue feliz pues imagínate cinco años en pleno ascenso futbolístico cinco años donde nos divertimos en cinco años donde compartí con diferentes figuras del fútbol colombiano cinco años donde tuve la fortuna de jugar de jugar con jugadores maravillosos y que a través de esos pases gol que que podía colocar hice tres jugadores goleadores que fueron Teófilo Vaca y y Ruiz y Ruiz entonces imagínate de llegar y que salvamos todos el descenso que llegamos a una final después del descenso que ganamos dos que perdimos una que divertimos a la gente que esos equipos jugaban sensacionalmente esos equipos eran una maravilla era una maravilla todo el mundo le tenía temor en un momento daba a Junior porque Junior armaba equipos con un sentido de pertenencia que la gente disfrutaba así que y también decir porque de ser feliz con toda esa gente barranquilla sus alrededores que siempre me mostraron el amor por mi estaría ahí por la persona y por lo que me gusté como jugador con la ayuda de todos estos personajes que jugaba muchísimo claro Giovanni pero cuando usted llega la primera vez que estaba de técnico el Sachi Escobar se volvió tenso todo porque llegaba a Colombia y se convertía usted en la contratación más cara en la historia de Junior en ese momento y de Colombia ¿era presión para usted el hecho de pronto que con el micrófono me acuerdo tanto Edgar Perea que fue el que le hizo el que le hizo guerra a usted jugar en contra de los resultados y en contra de esa presión? Hombre primero le fallamos al Sachi Escobar gran persona gran entrenador le fallamos nosotros como jugador como jugadores y él después se va que llega el profesor maestro Comenzaña pero creo que Junior cometió un error grande que era hacer una pretemporada en Venezuela donde fue muy poco lo que se hizo porque eran más viajes y con no sé cuántas horas en bus para ir de un lado a otro para jugar un partido se perdían dos y tres días de entrenamiento no lo vi tan viable para poder venir después a jugar al calor de Barranquilla donde en ese entonces los partidos eran a las 3 de la tarde 4 de la tarde 3 y media y creo que toda la dirigencia cuerpo técnico jugadores fallamos ahí en planificación de trabajo por ende fue un comienzo difícil y por eso le fallamos a la hinchada a la institución y más pues con lo que fue con el profesor Sachi Escobar donde da la pena de que no le hayamos rendido como tenía que ser y ya después con el profesor Comenzaña que se da cuenta comienza a mirar que no nos encontrábamos de la mejor manera físicamente de que él podía mirar quién podía jugar en una posición o otra a través de su de su método de trabajo y de su sistema de juego y ya comienza todo a estar en un momento denso un momento tenso perdón con la afición en nosotros y con ese bullicio negativo en todo momento que no damos pie en bola de lo que estaba sucediendo en esos primeros partidos cuando se perdía se perdía y cada día estábamos más abajo del descenso pero con el profe enderezamos el rumbo el junior comenzó a sacar resultados y a través de esos resultados agarramos confianza y comenzó junior a jugar el mejor fútbol del país ahí salvamos el descenso de 27 puntos logramos 24 y ahí se salva todo y comenzamos una nueva vida en un nuevo torneo donde llegamos a una final que nos la gana Caldas pero jugando un fútbol así es tú debutaste en junior ante en Vigado ¿cierto? 2-2 sí, el 2-2 y hago el 2-2 yo en un estadio repleto de público creo que había 30 mil personas en el mundo correcto Jova de pasar del infierno de estar peleando descenso ese mismo año a pelear final ¿cómo fue ese contraste? no, de felicidad del momento tenso del momento de que no salían las cosas del momento de llegar que era Pereira que era Chico que era Junior el cual se iba a ir y realmente nuestra alegría nuestro entusiasmo de jugar el mejor fútbol del país y de llegar a una final que la perdemos no porque hayamos jugado la perdemos no porque no hayamos querido yo creo que la perdemos porque la organización que se tuvo para nosotros en la final no fue la mejor nos metieron en un hotel donde estaban las actores actrices estaba una cantidad de gente que yo nunca en mi vida había visto y en donde no hubo el descanso necesario para jugar a la final creo que ramos ahí nos teníamos que haber ido de ese hotel que nos prestó los servicios muy agradecidos nosotros creo que era puerta del sol o puerta del sol no recuerdo puerta del sol si nos teníamos que haber ido nos teníamos que haber ido a estar tranquilos no sé si en una finca en otro hotel en cualquier lado en cualquier lado para poder haber jugado esa final pero no descansamos realmente lo que tenía había mucha distracción y esa distracción nos conllevó a que no tuviéramos el descanso y las piernas necesarias para haber jugado esa final como tenía que ser porque en Manizales la jugamos y simplemente había la diferencia y un gol pero en Barranquilla creo que hubo cansancio mental y otra cosa que no nos llevó a jugar la final como tenía que ser pero bueno vamos a hablar vamos a hablar de ese temita en especial como si se supone si se suponía que hay una final de por medio que hay un título en disputa como se distrajeron tanto es decir ya usted nos contaba que al hotel metieron actores actrices y demás pero no se suponía que ustedes deberían haber estado en una burbuja que a pesar de que tuvieran todo el bullicio del mundo tenían que estar metidos en el tema como fue esa distracción precisamente es que la pregunta lo responde igual momento hombre uno ver a Claudia Acuña que uno tanto la admira imagínate que no me voy a tomar una foto con ella ah caramba y así sucesivamente entonces dime dime que puede hacer y otros personajes realmente que uno quería no había el descanso que tenía que ser y de ellos para con nosotros era la misma situación y que decía y que decía el profe cuando los veía ustedes en ese cuento no 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 con el profe nunca tocamos ese tema yo lo hablo hoy porque hoy lo puedo hablar muy maduramente con frialdad como tiene que ser y eso como me conlleva responder de esa manera es que esa es la verdad que vamos a tapar nosotros las cosas y si eso fue fallamos erramos ahí yo creo que esa es la realidad bueno eso fue lo que sucedió estamos hablando del 2009 o 2008 ese fue el 2009 creo 2009 el 2010 llega a la final contra Once Caldas cierto correctamente sí o sea digamos que el 2010 creo que fue a ver fue Once Caldas fue Equidad no recuerdo creo que fue Equidad ah sí tú quedaste campeón primero con la Equidad sí contra Equidad en Barranquilla en el primer semestre después de haber perdido al final viene el próximo año el próximo torneo se va a julio llega Umaña ahí creo que ese creo que fue con Equidad a ver quién fue Umaña no era Umaña Umaña sí señor sí fue el próximo Umaña fue Cheche no recuerdo muy bien no 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 esto fue así ustedes pierden la final ante Once Caldas en el 2009 con Comezaña con Pre-Comezaña correcto eso fue en a mitad de año o en diciembre no recuerdo muy bien bueno Umaña Umaña llega en el 2010 lo recuerdo muy bien porque yo estaba en RCN y en esa época fue el Mundial de Sudáfrica Umaña llega para el 2010 ustedes tienen el traspiés en el arranque con Copa Libertadores y posteriormente el equipo arranca y llega a la final con Carlos Baca con Carlos Baca como el goleador cómo fue digamos o cómo cómo fue en ese momento ese camerino cuando primero tuvo a Teo cuando después tiene a Baca y el resugir de estos chicos lo que pasa es que como ese cambio en el nacional como tú dices te da la oportunidad de que se va un goleador y viene otro entonces no sé no sé no sé no se sintió sí lo podríamos llevar así no sé sí sí no se sintió tanto me entiendes toda la razón ahí sí me entiende siendo muy buenos jugadores que volver a Luis Carlos Ruiz a Teo y a Baca y en un momento va Baca y Teo jugaron juntos después se va Teo viene Luis Carlos Ruiz también entonces imagínate entonces era resurgir de goleadores resurgir de muy buenos jugadores y el resurgir de esos hombres de la región para dar lo mejor consentido de pertenencia a Junior y eso lo lo realizaron ellos como tenía que ser usted tiene usted tiene como técnico a Umaña un viejo conocido porque bueno son paisanos y demás como jugador en ese momento en donde cree usted pudo haber fallado el profe para que su permanencia en el club hubiera sido más larga porque él en el segundo semestre sale por malos resultados eso es muy difícil el entrenador depende de los jugadores y si los jugadores no sacan buenos resultados como equipo el entrenador se tiene que ir y acá en Colombia peor y esto si lo hablo con todo el respeto del mundo se echa más fácil al entrenador colombiano que un entrenador de afuera y creo que todos tenemos el mismo derecho y todos tenemos la misma oportunidad y los procesos no se dan de un momento a otro eso es lo que se tiene que ver lo que pasa es que Umaña deja la vara alta haciendo campeón correcto y el profe Pinto pues deja porque se va a una selección donde el profe nos dio una madería como se dice de pretentura que nos va para una selección y ahí llega Chichet y ahí llega también la otra estrella ¿cuál de esos dos títulos Giovanni siento usted tuvo un factor más especial que otro? el primero porque es que no ganas nada dejás de ganar algo con el Calda donde creo que nosotros futbolísticamente éramos más que Calda en ese momento pero con la distracción de que hablamos perdemos ese título y Calda lo gana bien nos gana muy bien el título y después viene la recompensa que es ganar el título con Umaña en un gol que es un gol que no se vuelve a ver en la vida que fue ese rechazo que iba a hacer John Biafara en un momento dado le mete el pie y vaca el arquero está afuera que era Ramos y logra meterse el balón para darnos el campeonato la mejor defensa es el ataque y ahí se dio ahí se dio con Vaquita que estaba en vena y en línea goleadora y se sabe ahí nos dio ese título y nuevamente la oportunidad de sentirnos felices de algo que se nos había dado a ser campeones pero mire que fue algo lindo venir salvar un descenso jugar una final se perdió pero después vino la otra final y se ganó correcto usted usted antes había quedado campeón en Colombia fui campeón con el Cali en Palmira y no nos dieron la estrella dijeron que era un Copa Copa para mí eso es un campeón ser campeón pero no me lo van a dar nunca correcto yo fui campeón con América pero tres fechas antes me sacan de América porque dice que me quiere el Medellín y eso era un título con el Chiqui García tampoco me lo dieron y yo fui campeón también con el Medellín pero me sacan partidos antes dos partidos antes porque el Cali me compra entonces dijo el Cali que Giovanni Hernández no podía jugar las semifinales y finales o sea mi hermano que oficialmente su primer título fue con Junior claro claro es así después de muchísimos años correcto esa es otra razón de peso para decir que que ese primer título tiene mucho más valor la diferencia es obvia porque es el capitán a ser el técnico pero como ¿cómo encuentras ese camerino en Junior cuando llegas como entrenador a cuando te fuiste como jugador? eso es muy duro como jugador cuando llego a Junior había un camerino bastante complicado ya después lo arreglamos hablando hablando y diciéndonos las cosas como tenía que ser o sea que ahí se aprenden a conocer los jugadores y ahí se aprenden a conocer las personas y creo que se cambió para bien por ende Junior subió su nivel y hizo lo que tenía que hacer a través de ese descenso y esos títulos que se perdieron y el que se ganó y después es saber de que la amistad es muy importante la hermandad que si un grupo tiene grietas las cosas no van a salir y cuando hay grietas hay que saberlas manejar en un momento dado y hablarlas como tiene que ser de frente por eso todos los seres humanos manejamos un carácter diferente pareciera que el carácter de estar puteando como se debe regularmente o ser muy grotesco ese es el carácter que se necesita y creo que están equivocados porque hay un carácter que se maneja con educación se maneja como persona y es mejor es una mejor respuesta para los jugadores a la que acabé de hablar anteriormente y como entrenador llegué a un grupo que me facilitaran las cosas había unos inconvenientes de disciplina que si hablaron normalmente de persona a persona de cara a cara como tenía que ser y que se arreglaron en un momento dado en un momento dado se arreglaron y los muchachos me respetaban mucho como entrenador me respetaban mucho creo que no hubo ningún inconveniente yo no puedo hablar de ningún jugador en lo absoluto tomaba mis decisiones para el que fuera titular el que fuera alternante o el que fuera tribuna nunca hubo una discusión por ello y se trabajó normalmente con toda la tranquilidad del mundo porque el respeto lo hubo por parte y parte Giovanni en ese orden de ideas le pregunto como cuando usted era jugador existían roscas para sacar a técnicos del equipo no sé si eso no sé si eso porque usted hablaba de la famosísima pirámide dirigentes entrenadores y jugadores y era muy difícil de que los jugadores pudiesen echar un técnico cuando había esa pirámide hoy yo creo que se puede facilitar más porque hoy hay más amistad entre jugadores y dirigentes cuando el jugador se queja con el dirigente cuando el técnico no lo pone hoy hay jugadores que después así es y el entrenador no signo aquí no estamos exponiendo absolutamente por eso uno como entrenador cuando va a un equipo y no mira a ver qué es lo que quiere la parte de gestión con uno como entrenador para con el equipo que hay a quién quiere vender cuál es el jugador estrella de usted qué es lo que quieren con el equipo a dónde apunta y ahí ya uno maneja qué es lo que desea con este grupo de jugadores porque ante todo debe sentir el respeto pero si yo voy a trabajar con un equipo me siento irrespetado saco un jugador de un entrenamiento tengo una discusión con un jugador y después a las horas me echan a mí porque ese jugador llamó al dirigente creo que no vamos por buen camino y creo que ha sucedido en muchísimas partes porque me lo dicen algunos jugadores o me lo dicen algunos jugadores o entrenadores de lo que está sucediendo hoy entonces hay que estar muy atento hacia esta situación y debe haber un complemento lindo entre dirigentes y entrenador para que realmente se sepa manejar un equipo de jugadores así es bueno le voy a tocar otro temita que lo vivimos recientemente con el caso de Teo con el caso de Miguel Ángel Borja y uno hace comparaciones las comparaciones son odiosas pero sirven de base para tocar temas resulta que cuando José Luis Chunga se fue de Junior no lo despidieron con bombos y platillos porque la pandemia no lo permitió pero se le hizo un video chévere una cosa del otro mundo aquí antes eso nunca había pasado pero porque los ídolos Giovanni diera la impresión en Junior tienen que salir por la puerta de atrás porque cuando Giovanni se fue no sé si se fue en buenas condiciones con la familia quedó la sensación porque quedó la tristeza de que se pudo arreglar algo bueno para que usted continuara y ahora con los casos de Teo y de Borja uno se queda wow o sea porque a los ídolos no se les da el trato que debe darse me ha dejado sorprendido porque así sucede cuando en un momento dado cuando yo estaba y quería terminar mi carrera en Junior pues yo pedía no económico ojo ojo no económico sino que pedía años para yo decir tengo este año y medio tengo estos dos años ya me retiro en Junior ya no molesto más aquí me retiro en YouTube pero fue difícil entonces ahí se complica y no sé qué haya pasado con Teo o con Borja yo simplemente lo digo por lo que deseaba porque yo sé que si yo acepto seis meses en seis meses me voy y no me puedo retirar de Junior correcto esa es la verdad entonces pedía algo que creo que me había ganado porque ahí uno se vuelve re celoso esa es la verdad de saber de que uno ha hecho tanto para que de pronto llegue otro sin hacer tanto y le den más años que de pronto uno lo que pide y no se lo dan para poder retirarse como tiene que ser eso simplemente es una cuestión personal sin peleas en lo absoluto y que deseaba en un entonces para poderme retirar de Junior soñaba con un partido así como le hicieron al PIDE no sé si a Pacheco o Valenciano no recuerdo muy bien eso deseaba yo pero bueno ya eso es algo difícil y bueno ya eso es pasado que de pronto es lo que tú me estás preguntando con Borja o con Teo que Teo le dio muchísimo a Junior correcto y que también hoy ya está en otro equipo donde hoy lo fui a ver jugar y lo aplauden y lo corean y todas esas cosas ya te dieron una camiseta ya te dieron una camiseta por ahí vi también si me sorprendió Teo porque yo estaba jugando con mis amigos la recocha y él llegó ahí sin haberse lo pedido te cayó de sorpresa si y de sorpresa y y darme esa oportunidad y hacerme sentir como el hermanito que fui a él en Junior pues imagínate como se puede sentir uno así que eso es lo que sucede mira las instituciones siempre quedarán los jugadores se irán pero también es de respeto y yo lo único que puedo decir es que soy muy agradecido con toda la familia porque el trato fue súper especial simplemente que ahí es donde deben existir esas personas que estén en medio de la dirigencia hablo de la parte deportiva con dirigentes que sepan manejar todas esas cuestiones no siempre piense en él personalmente no piense en el trabajo de esa persona nada más con el dirigente para quedar bien y listo no 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 ahí se necesita la persona que esté metida en esos casos que tú me acabas de preguntar venga hay esto hay que llevar a los jugadores a tal lado venga y esto que pueda decir venga contratemos un jugador pero venga yo quiero estar ahí no lo contraten por esto y esto como lo de Teo venga dejemos lo de Teo manejemos lo de Teo vamos a hacerle una buena despedida todas esas cosas pero hoy en el fútbol casi no se ve eso casi no se ve eso y bueno nada que hacer por eso y que un equipo lo maneje una familia creo que también es un punto un punto complejo es decir a veces en las familias las cosas se dan por caprichos por obligaciones o por quereres a usted lo que hizo en su momento el alcalde Alejandro Char lo anunció y contra viento y marea lo trajo ¿se acuerda? sí señor a usted lo sostuvo durante los cinco años además de su gran rendimiento y su gran trabajo don Fuad Alex pero esto lo voy a decir y yo no sé si si usted piensa igual y si se quiere y si se quiere guardar su respuesta yo lo voy a entender pero a usted quien le impidió seguir fue Arturo no yo ahí yo ahí no me meto en lo absoluto creo que tú dijiste ahorita algo muy claro que los seres humanos somos de maneras diferentes y accionamos de maneras diferentes entonces eso es de mucho respeto y y no yo ahí no me voy a meter porque yo soy un agradecido Arturo lo saludaba en un momento dado y todo y nunca tuve inconvenientes con él para nada cuando ustedes juegan la final el año que juegan la final que la pierden como con el once caldas aquí en Barranquilla ese año traen a Víctor Pacheco es decir Giovanni Víctor y el difunto Ricardo Siciliano tremenda tripleta y y quien trae quien trae a Víctor Roberto es una familia es una familia a la cual la ciudad le debe mucho pero no es fácil esa familia pues ahí yo no te lo sabría decir yo compartía mucho con don Famed tenía y él con Antonio con don Roberto Char y su familia que en muchas ocasiones invitaban a mi familia para compartir un almuerzo una comida era con los que más compartía en un momento dado pero no no que dijeran no que cada ocho días o que cada no para nada esporádicamente me dan la oportunidad de sentirme muy bien como como uno más de la familia en un momento dado por lo que estábamos haciendo dentro del mismo institución pero no yo con nadie con grietas simplemente fue de agradecimiento constantemente lo que yo te trataba de decir es de que de pronto Junior en un momento dado podría tener un personaje que pudiese hablar con la familia en todo momento para ver cómo lo que está sucediendo con los jugadores con el equipo estar muy atento en lo que puede ser las contrataciones de lo que deseen saber que le ayude a esa persona realmente si está para hacer las contrataciones o no para ver si va a rendir o no que tengan una cuestión de características para saber si se puede contratar el jugador como tiene que ser que le hagan despegue a un jugador en un momento dado de que les hablen constantemente qué está sucediendo a través de los entrenamientos y los partidos cómo está el ambiente bueno cantidad de cosas que creo que eso ayudaría mucho en ese punto para con toda la familia echar que en todo momento quieren lo mejor para ellos usted ha tenido usted ha tenido la oportunidad de vivir durante su carrera diferentes etapas y teniendo como referencia a Junior por allá en la década de los 90 con el pibe Pacheco todo ese combo todo ese gran equipo también vio seguramente los torres de la barrera cuando Junior no traía a nadie y era una cosa horrible pero cuando llega Giovanni comienza comienza a existir la necesidad de traer figuras y figuras grandes después que usted se fue aquí trataron de reemplazarlo entre comillas con Michael Ortega no le fue bien vino Tresor Moreno tampoco le fue bien y así un sinnúmero de jugadores que a otros si les ha ido bien hoy en día como entrenador y seguramente mirando los torres de la barrera ha visto el crecimiento y la inversión que le han hecho al equipo pero será que ahora Junior Jova ha retrocedido porque especialmente para este campeonato no logró encontrar los reemplazos de Teo Borja y compañía yo creo que yo te hablaba de la persona que tendría que ayudar con las contrataciones con Junior porque yo a veces con todo el respeto del mundo veo que contratan de pronto un jugador que no es para Junior en un momento dado o que no está jugando en los equipos cuando los contratan en fin un sinnúmero de cosas que uno puede expresarlas pero que no las hace de buena manera porque creo que se hiere a los personajes en un momento dado para mí Junior ha llevado muy buenos jugadores y bueno ellos son los que tienen que plasmar lo mejor en un terreno de juego a veces salen las cosas a veces no a veces porque el jugador no quiere y entra en una zona de confort o a veces quiere pero no le salen las cosas porque jugar en Junior no es fácil pero creo que Junior ha armado muy buenos equipos para que se pueda jugar bien al fútbol y puedan ganar muchísimas cosas pero así como se arma Junior se arman otros equipos hay que tenerlo muy en cuenta tú nombradas jugadores tan espectaculares de la era del mono Valderrama Pacheco Valenciano Wilson Pérez bueno Javier Ferreira Mackenzie todo eso recuerdo muy bien y eso era lindo eso era lindo por doquiera pero es 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 que se mire bien cuál es el perfil para jugar en Barranquilla Junior de Barranquilla no cualquiera puede jugar allá y es fácil estar siempre los muchachos de que Junior tiene que dar lo mejor para que pueda rendir no es fácil el calor no es fácil el clima no es fácil no es fácil la gente porque la gente como sabe el fútbol es exigente y ellos tienen que saber que cuando hay gente en el estadio ahorita con el propio Arturo que a Dios quiera le vaya muy bien y hacer muchas horas para que lo haga puede andar lo mejor en un terreno de juego ya con la gente que está en el estadio y puedan ser felices hacer ser felices a la gente para que puedan ganar sus respectivos partidos así que siempre uno le desea lo mejor y que tenga mucho de esta gran institución porque se lo merece y porque han sido muy buenos con todos nosotros los que hemos estado así es óigame yo va usted tiene dos hijos cierto niño y niña si ya está grande mi hijo es DJ eso era lo que le iba eso era lo que le iba a preguntar y él porque no jugó fútbol no era muy difícil tener ahí no tiene que ser muy sincero tener esa sombra era muy difícil desde el colegio había mucha crítica y no tenía paz porque decían que tenía que patear los tiros libres la mirada de a un lado y para otro la tenía que hacer la cambiaban a la hora de poner los pases llegaba llorando a la casa llegaba no ya eso lo llena uno de una tristeza que después uno no hace mucha fuerza a uno y deja que tome el rumbo que le pare el mismo futuro a través de lo que quiere Dios para que y está de DJ ahora él es DJ sí allá en Cali sí en Cali él lo contratan en todo momento le ha ido muy bien y muy bueno en esa parte qué bueno y la nena ya terminó el bachillerato y a la espera de poder estudiar nuevamente desea estudiar medicina no medicina deportiva o sea ellos no quieren nada con el fútbol pues en el momento no me lo ha dicho nada mi hija no sé pero quiere ser doctora claro eso es lo importante a par vidas claro mi hermano quiero agradecerte de antemano esta casi hora y 12 minutos que hemos estado conversando la verdad era una entrevista que más como amigos teníamos pendiente de hacer y de mi parte solamente resta desearte muchos éxitos ojalá ese tema de la selección colombia no sea un rumor y así como cuando te llamé y te dije estás sonando por acá en junior ojalá y se concretó ojalá acá se dé también esa gran posibilidad claro que sea lo que dios quiera en nuestra carrera nuestro futuro me siento muy capacitado capacitado perdón con muchísimas ganas siempre con el deseo del sentido de pertenencia que se necesita para con el trabajo y dentro de las capacidades vuelve y te repito está la idea está el ADN está el deseo y está el conocimiento que es supremamente importante a través de todos estos años de fútbol como te dije para mí es un orgullo grande hoy tener casi 200 partidos ya dirigidos y eso creo que me da importante para estar atento a cualquier equipo que en estos momentos desea Giovanni Hernández nos quedamos con las ganas mi querido Alvarito de ver esa dupla entre Carlos Valderrama y Giovanni Hernández en junior eso hubiera sido una locura o en una selección Colombia sin duda dos cracks los más grandes del equipo barranquillero luciendo la camiseta de Junior hubiera sido una locura y al tiempo una camiseta de la selección ni se diga así es Gémel totalmente creo yo que ahí estuvo bien secundada la la camiseta número 10 del cuadro barranquillero dejada por Carlos Valderrama después tomada bueno en esa transición claro hay que recordar que primero estuvo Omar Sebastián Pérez correcto que también fue un pilar enorme en la quinta estrella el año 2004 y por supuesto después lo que ya hemos vivido con el príncipe Giovanni Hernández antes que también no 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 no